¿Qué fue lo que pasó? Así mismo, él llegó desde la base de la Senat donde se encontraba recluido, llegó junto a su abogado Álvaro Arias para participar de esta audiencia de imposición de medidas a cargo de la jueza Rosarito Montanía. Alrededor de las dos inició esto, posteriormente se tomó un cuarto intermedio y a las cinco de la tarde llega la resolución de la magistrada que determinó finalmente que el ex diputado colorado Juan Carlos Osorio deberá guardar reclusión en la penitenciaría nacional de Tacumbú... ...o en su defecto en alguna otra penitenciaría que tenga espacio disponible para que pueda guardar reclusión. Para recordar, él está imputado por los hechos de tráfico internacional de droga, lavado de dinero y asociación criminal. Lo que dijo su abogado Álvaro Arias es que el día de ayer cuando acudieron ante el Ministerio Público no le fue facilitado toda la información que ellos requirieron. Es por eso que ellos solicitaron el día de hoy el arresto domiciliario del ex legislador, el cual fue rechazado por la jueza. Y también ellos ofrecieron una fianza real, un inmueble propio de un hijo de Juan Carlos Osorio. Sin embargo, esto tampoco no se tuvo en consideración. Él retornó el día de hoy hasta la base central de la Senat, donde va a guardar, una vez que se confirme su lugar de reclusión... ...que lo va a tener que decidir el Ministerio de Justicia, el Instituto de Establecimientos Penitenciarios... ...para saber dónde va a guardar finalmente prisión el ex diputado. Podemos escuchar lo que mencionaba luego de la decisión de la jueza el abogado Álvaro Arias. La jueza resolvió no hacer lugar al pedido de arresto domiciliario que requirió la defensa... ...y dispuso la prisión preventiva del señor Juan Carlos Osorio. ¿A dónde irá específico? En su resolución dice la Penitenciaría Nacional de Tacumbú o la institución idónea que considere la institución penitenciaria. ¿A dónde irá para solicitar arresto domiciliario? Y alegamos de que la presentación del requerimiento de imputación nos reúne las condiciones mínimas. Señala de que se le atribuye al señor Osorio el hecho de que tres personas abrieron una cuenta en la cooperativa San Cristóbal... ...y que eso él propició. Entonces, digo yo, si eso es estar ligado al narcotráfico, nos reúne las condiciones establecidas en la ley... ...en la ley que administra este tema de antinarcóticos, ¿verdad? Saludos. ¡Gracias por ver el video! Habla.